Hola chicos, ¿cómo están? El video de hoy de acá en Channel Live vamos a ver un nuevo episodio de Mafia 3 Y continuaremos con estos pedidos que tenemos Así que voy a llamar a un vehículo Estos de acá no los tengo desbloqueados, pero no importa Necesito un nuevo buga en Ticpo Voy chico, solo lo estoy calentando Veamos Cuatro ruedas y un motor, todo en orden Cuatro ruedas y un motor, muy bueno Nos vemos el restante, nos faltan 23 mil Entonces yo creo que esto también es matanza, o sea, no... Generalmente es matar a alguien, matar a alguien, mata a alguien o mata a alguien Así que viene bien Pero aún así me detengo, no crean, lo paso bien Vamos Bueno, hay policía acá cerca Hay unos cuantos policías cerca Entonces... Bueno, entonces dice... Veamos... Dice... Dice ese... Roba el dinero y del contrabando de papas Los hombres de papas cuentan con los montones de dinero antes de enviar... Veamos, pero... Pero mucho bajo esta banda les gustan las peleas, por decirlo así Yo no sé cómo me escucharon Probablemente... No sé Voy a... Mira, la gata hay como para... Para esto ¿O no? Sí, para esto Yo, por lo menos, no... La verdad, no No sé Espérate, alguien va a pedir ayuda Disculpen si la agresividad Sí, la agresividad es mucha, pero... El tipo ya pide ayuda Como cuando... Como que cuando yo me voy del sitio Como que dejo de escuchar y en realidad Debería de poder seguir escuchando la conversación Así que igual no me voy a quedar parado esperando ahí escuchándola Nunca lo ves llegar Podría ser porque igual... No sé, puede ser lo más probable Sí, lo más probable es que se hace porque... Todo es que, claro, está hecho para un procesador un poco más nuevo y el mío es un i5, pero tampoco es malo Si fuera malo Si fuera malo, la verdad no me correría todos los juegos Que me corren Voy a tener que simple y llanamente Esperen un segundo Cerrar creo que esa aplicación Supongo Es lo único Veamos Se van a ver que ahora ya va a correr más rápido Simple y llanamente Por una tontera Que la verdad que No tiene sentido Pero bueno Es parte del juego Bueno, ya moriste Así que yo creo que Ah, estás rido todavía Yo te hago rápido la muerte Es lo más rápido que te puedo ayudar O sea, creo que Por lo menos Por lo menos No vas a sentir tanto La policía está acá Ojo Por si acaso Sí, la policía está acá Entró Pareciera, ¿no? No sé si está dentro del local Parece que sí No, no está dentro del local Así que estamos bien Entonces Voy a guardar el arma La verdad Y me voy a hacer el punto No, así me voy a ir No debería Hacerme nada A la policía Por ejemplo No puedo treparme Este muro A pesar de que me trepé El basurero Y eso es como nada que ver Como que debería poderlo Entonces Es otra Y me falta solamente una Interroga El operador de radio No sé si sea muy útil Como les comentaba El tema de este De la radio No lo veo tan útil Intervenir Las comunicaciones He puesto uno O sea, no uno Bueno, uno Quince por lo menos Pero No sé En un comienzo Como que buscaba Buscaba piezas Para poner Y ahora ya Darla Si veo por ahí Una cerca Si la agarro Pero si no No Tengo que entrar Y como ya sabemos Que por acá No voy a poder Ojalá fuera Ah, no Sí Voy a tener que pedirte Que te vayas En serio Yo no te he hecho nada Yo soy No he hecho nada Un arma Vamos Corre Discúlpame hombre Pero no te puedo dejar ir No quiero morir No vas a morir Solamente No quiero que vayas A ningún lado Estás en una zona restringida ¿Eh? ¿Es un arma? ¿No hay ojo Ordinaciones? Ah ¿Los ancianos Pasan? ¿Dónde está? ¡Apártate! ¡No, no, no, no! No voy a así Entonces tenemos ambas cosas O sea Por los dos lados Los ancianos Antes que los jóvenes No sé Como que no respondía Pero bueno Vamos de vuelta Eh ¿Los ancianos Antes que los jóvenes ¿Los ancianos Entonces le voy a romper Todas estas cosas Que son como Contrabando Contrabanditos ¿Los ancianos ¿Qué? Veamos Hola chicos, bueno, para variar Se crachó el juego, así que Para variar Así que nada, voy a pedir un auto Voy a hablar con él Primero No, 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 mentira Me queda todavía eso, voy a pedir un auto En cuanto eche un meo te lo doy En cuanto eche, no me gusta ese auto Bueno, voy a tener que Pedir cualquier auto Así que, bueno No me gusta este coche Así que, bueno, no hay nada que hacer Así que vamos a ir con esto Lo bueno es que creo que no es tan lejos Así que Como siempre yo quiero lograr todo por lo menos No sé si lo secundario O a lo mejor tal vez Si veamos, no sé Ahí veremos en el paso Definitivamente van a ser Muchos episodios Este juego así que Nada que hacer Vamos a ver No me puede gustar este auto, en serio Prefiero mil veces Allá abajo Imagínese Alguien están dándole una buena paliza No, el tipo Está vivo Lo voy a dejar vivo por esta vez Ok 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 Esto no pinta bien Entonces esto ya lo habíamos roto Si se dan cuenta No hay nada Así que Voy a ir por acá Miren este Tivo Está muerto Y yo ni siquiera lo he matado Sentinela Fíjense Voy a correr hacia él Porque claro Comprenderán de que no queremos que llamen a nadie Así que eso Y tampoco voy a pagar por refuerzos Demasiadas leyes bien intencionadas Aquí nos quedamos pegados Los sentinelas son los que corren por ayuda La reté contrabando de papá Holland Quiero saberlo todo La entrega será en el puerto deportivo El cotarro lo mueve un hijo de puta cabreado llamado Butterbean Gracias por tu ayuda Igual lo van a matar Así que no Mejor le quito el favor yo Entonces Pareciera que Acá hay otra cosa Obviamente quiero matar O sea bueno Romper mejor dicho Todo esto Que causa dinero Hacia el local Obviamente Porque No queremos dejar nada Obviamente Así que Voy a A disparar Pero no Me voy a dejar un poco Porque creo que si revienta Me va a hacer daño Ya tengo la información Así que no es como necesario Que me quede Pero me voy a quedar igual Final igual Se gana plata Con todo esto Allí hay un sentinela Fíjense Corre 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 Smoke ижу лось estamos ladder l l me hemos